Cállate, antes que... Antes que, ¿qué pasa? Más luz, más luz Mira, el cambio es increíble Bienvenidos a GamerPills, el mini podcast de RGamers en donde hablamos de videojuegos, cine y de lo que sea, en este caso del E3 2016, del día 1 del evento. Y me encuentro por primera vez en GamerPills con Rebo Nintendo. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, Aero y Alex Wheeler. Estoy muy contento de estar aquí en el E3 y estar hablando acerca de este evento. Mi primer E3, de hecho. Y también me encuentro con Alex Wheeler, que también es tu primer E3. También es el primer E3, sí. Y vamos a comenzar hablando de eso inmediato. ¿Cuáles han sido sus impresiones como primer E3? ¿Es lo que esperaban? ¿Qué les ha faltado? ¿Qué quieren hacer estos próximos días? Considerando que recién llevamos al primer día, quedan dos días más. Bueno, a mí me ha gustado un montón. Lo que sí es que las filas son un poco largas, pero es en parte por algo que hablábamos contigo, de que es un E3 que no tiene tantos juegos como otros años. Entonces los usuarios se dividen entre los grandes estrenos y no hay como mucho donde picar, digamos. Pero sí he estado bueno. Lo que he probado en general me ha gustado mucho, que también he elegido cosas que siento que me van a gustar. Obviamente. Pero igual probé un par de cosas que pensé que me iban a gustar y no me gustaron. En fin. Pero sí ha estado bueno. Me ha parecido divertido. Un poco desordenado, sí. Sobre todo la parte de las tres grandes compañías. Estaba un poco... Sí, estaba como más bonito al otro lado. Sí, había como una armonía más... Claro, porque para aclarar, el E3 tiene dos holes. Uno en donde está Nintendo, Microsoft, Sony y algunas otras cosas. IGN creo que está ahí, Gamespot. Claro. Y en el otro está Ubisoft, Capcom, Square Enix. Bueno, donde están las que son un poco más pequeñas, estaba como todo más ordenado, más expedito, era más fácil transitar. Sí, había mucho más espacio en las otras. Sí, el pabellón donde estaban las tres grandes era un poco caótico. Sí. Y tú, Rebo, ¿qué pudiste jugar? Yo sé que al principio te costó un poco poder jugar algo entre tanta fila, tanta gente. Sí, pues siempre había sido mi sueño jugar, ir al E3, de hecho, desde niño y por fin se cumplió. Sí, pues cuando llegué quería jugar a Zelda, lo primero que quería jugar. Pero obviamente no se pudo porque las líneas eran extremadamente largas. Y me la pasé rondando el evento y no pude jugar como por tres horas porque nada más estaba explorando. Pero me pareció casi como dijo Alex, estaba muy desordenada el primer hole. Pero el segundo ya hubo un poco más espacio y ya tuve la oportunidad de jugar algunos juegos. Bueno, y aprovechando que tocaste el tema Zelda, ninguno pudo jugarlo. No. ¿Qué pasó? La fila era gigante, era como un trámite bien largo. El stand de Nintendo era cerrado. Entonces, para ingresar había que hacer una fila para obtener un ticket y luego otra fila. Sí, en realidad habían dos filas. O sea, era súper irónico porque había una fila que era solo para mirar. Donde no podía, era como si ves que no vas a alcanzar con la fila que te permite jugar, puedes hacer la fila para mirar. Pero creo que fue creciendo la fila porque al principio estaba larga pero creo que no estaba tan larga. Después ya recorría casi hasta afuera. Sí, sí, de hecho era, bueno, al menos de las que yo vi, era la fila más extensa de personas esperando a jugar un juego. Sí, creo que era de todos, de tres, etc. Rebo, te voy a pedir un favor que te acerques un poco más porque estás quedando como Nemesis fuera de cámara ayer. Bueno, ¿y qué más pudieron jugar? Hay algunos juegos que jugamos juntos nosotros, que jugamos un tramo juntos. Jugamos For Honor y LEGO Dimensions. Y hoy siempre me olvido el nombre esta, la IP nueva de Ubisoft, ¿cómo se llama esto? Skit? No, algo así. Stip. Stip, sí. Solo me acuerdo del nombre que yo no lo jugué, pero sí. Me contaron que estuvo muy bueno. ¿Quién te contó eso? ¿Tú que no lo dijiste? Estuvo divertido, pero lo que me pasó a mí con la nueva IP de Ubisoft es que me hace cuestionarme qué tanto más pueden exprimir esa idea en una versión final del juego. O sea, me pareció divertido lo que jugué en ese momento, pero ya la tercera, la cuarta vez, porque tampoco eran partidas muy largas, lo jugué junto con Aero, y no duraban mucho más de dos minutos. Entonces, ya en la tercera, la cuarta, cambiás de disciplina o querías cambiar el trayecto. No me pareció que tuviera de dónde sacar más material para realizar un juego más completo. Igual, ¿de este juego anunciaron fecha de salida o no? ¿O solamente anunciaron como el concepto? No, solamente anunciaron el concepto. Yo creo que puede ir evolucionando, quizás tenga una historia, no tengo idea en realidad cómo pueden hacer, porque en realidad es un juego como online para jugar con amigos, comunidad. Claro, ¿y cuántos se tardaron en la fila? Poco, no había mucha gente y avanzaba rápido igual. Es que duraba como diez minutos, me parece. Es que todos estaban en Zelda, esperando. Bueno, y eso es lo que tú mencionaste al principio, que claro, hay menos juegos para probar que otros años, porque Electronic Arts no está, tuvo este evento aparte, el EA Play, y Nintendo tiene un juego, que es Zelda. Entonces, sólo una gran fila para jugárselo. Sí, de hecho, estaba leyendo algunos análisis que dicen que es uno de los E3 con menos juegos para jugar de todos los años, por esas mismas razones, entonces, para mí es excelente, es mi primer E3, así que, para mí de todos modos es grandísimo, pero para muchos otros que han ido, dicen que es un poco diferente. Sí, en especial en el tema de las filas, ¿no? Lo demás no se ha notado tanto en el encuentro, o sea, igual se ve el mismo evento grande, llena de cosas por hacer, de hecho, no alcanzamos a hacer casi nada, cada uno habrá jugado cinco juegos durante el día, y nos faltan un montón. Nadie ha probado realidad virtual, todavía. Claro. Mañana, media a las cintas. Mañana, esperemos. Algo que mencionabas tú, era que por ejemplo en el E3, en donde se dio a conocer Smash Bros, que lo voy a probar, que las filas avanzaban muy rápido, porque era un juego multiplayer, entonces entraban de a cuatro personas por partida, y eso te da a entender desde que actualmente la industria se está enfocando al jugador solitario, o a las partidas de uno versus uno, el competitivo online. Pero en realidad, yo diría que casi todas las compañías están enfocadas en eso hace mucho tiempo, y es solo Nintendo la que ha como seguido con estos juegos cooperativos locales, más algunas excepciones, piensan Rayman, que se puede jugar también, pero no son muchos los ejemplos para jugar juegos cooperativos locales. Creo que solo Nintendo, porque es el único, por ejemplo, yo recuerdo haber jugado Mario Kart 64, y para mí era uno de los mejores juegos multiplayer, porque me peleaba con mis hermanos o amigos, pero ahora ya casi no va, creo que solamente Nintendo es uno de los pocos que lo hacen. Sí. Bueno, ¿y qué juego piensan jugar estas personas no tienen? Bueno, aparte de Zelda, obviamente. Pues, yo quería probar Final Fantasy XV, que no, no tuve la oportunidad, ese es uno de los que quiero jugar. Resident Evil 7 todavía no hay demo, ¿verdad? Solamente es un video. Pero hay demo. Sí, hay demo. Sí, hay demo. Temo de realidad virtual, hay que... Entonces también fue Resident Evil 7. Sí, yo también quiero probar Resident Evil 7, pero más que nada para entender qué es lo que pretende Capcom, porque... porque ya no sé qué están haciendo. De verdad, no se aburran de destrozar la saga, de verdad. Pero parece que se va a volver a... a sus raíces, ¿no? Es lo que viene del video. No, aunque la raíz de Resident Evil no sirve la realidad virtual, porque la raíz de... La raíz de Resident Evil es la cámara fija y el cambio de plano. Esa es la raíz. Y el survival, obvio, pero... No hay otra raíz. Claro, pero la raíz en este caso se refiere a como que sea juego de terror en vez de... Con los elementos de acción que se fueron sumados. Bueno, puedes hacer un... Pero es lo que yo hablaba el otro día contigo, que esta propuesta de terror que están ofreciendo es algo que ya se venía arrastrando con algunos pequeños juegos indie como... Amnesia, Slender, el cancelado Silent Hills. Si te das cuenta, es como que esto es lo que está ofreciendo. Y se está sumando... Este está haciendo lo que Capcom hace. Se está sumando a un barco y esta vez lo detectó temprano. Y se está tratando de subir primero que todo. Pues a mí, lo que a mí me gustaba fue Resident Evil 4, que combinó un poco el terror de estar en ese pueblo pequeño con el First Person o el Third Person de Action. Entonces creo que si volvieran al estilo de Resident Evil 4, no tantas armas, o así con armas, pero que te hace cuidar tus balas y así de ese tipo, creo que sería... A mí me gustaría ese tipo. Sí. Sí. Y también creo... ¿Hay algún otro juego de realidad virtual que le haya interesado? No. Bueno, es que tú en realidad, yo ya te lo he comentado. Para mí la realidad virtual no es el futuro de los videojuegos. Sí. Creo que no va a ninguno. No. Pero es como esta pequeña cosa aparte que se está formando y que podría tener como un futuro aparte. No es como que todos los juegos se jueguen en realidad virtual, sino que existe esta opción. Vamos a ver qué tan hondo gala la realidad virtual. A mí me da la impresión de que es algo como lo que pasó con la detección de movimiento. No se lanzó Wii, que tarde o temprano todos se sumaron al carro, pero eventualmente terminaron siendo muy pocos títulos, lo que le dieron continuidad a ese tipo de control. Yo pienso que con la detección, o sea, perdón, con la realidad virtual va a pasar exactamente lo mismo. Sí, también parece que es como hace tiempo que era el 3D, ¿no? Se acuerdan que todos se volvían locos con el 3D y todos querían hacer sus juegos 3D y por eso salió el 3DS de hecho Nintendo. Claro. Entonces yo tampoco no creo que sea el futuro, creo que va a ser algo aparte. Creo que de hecho a día de hoy hay mucha gente que tiene Nintendo 3DS y juega con el 3D desactivado siempre. Sí, yo soy uno de ellos. Bueno y volvamos al tema inicial con el que partimos conversando y ¿cómo fue su experiencia como desde lo personal de ir al E3, como llegar al evento, ya estar ahí recogiendo las credenciales en tu caso? Sí. Después subiendo las escaleras donde estaba toda la gente, cuando entramos todos juntos. Claro. Pues al principio no lo podía creer porque como había dicho antes era un sueño, entonces uno se imagina pues quizá de una manera pero es totalmente diferente. Es entrar y luego ver a toda la gente y ver los posters gigantes, los diseños, toda la gente que hay. Y luego ir por la credencial también, es el corazón. Palpita. Y también lo que yo me la pasé haciendo es buscando a gente como por ejemplo a Yen, a ver cómo entrevistar a otras personas. Sí. Entonces me la pasé buscando celebridades y de hecho miré a Miyamoto, no sé si alguien lo logro ver. Sí. Y de repente ahí en el Treehouse juntó de repente gente y dije a ver quién será y ahí estaba Miyamoto dando esa impresión. Claro, porque el Treehouse de Nintendo, el mismo stand de Nintendo, uno lo puede ver. Claro, sí. De hecho hay como un espacio con sillones por si te quieres sentar, yo qué sé. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? Bueno, yo estoy seguro de que esta pregunta se la han hecho todo el tiempo porque de hecho Nemesis y Aero como que me preguntan todo el tiempo, me dicen, pero estás emocionado, estás emocionado. Pero lo que pasa es que yo, a mí cuando yo estoy emocionado no se me nota. Ese es el punto. Bien. Entonces fue que a lo mejor no transmita mucho corporalmente, pero sí igual, ha sido una experiencia súper bonita porque también siempre me pasó de que lo veía en streaming live con mi hermano y nunca pensé que podía llegar a estar presente. Y es completamente distinta, es otra cosa, es como sentir la magia. No sé si se entiende. Es que no es lo mismo de ver por video o recibir el análisis o la opinión de un tercero porque estar ahí y ver toda esa gente que está como por la misma pasión que te mueve a ti, hace que te des cuenta de que más allá de que, no sé, pues venimos de un lugar que está súper apartado que es Chile, donde sobre todo Nintendo que son como banderados de Nintendo, igual no gustar con Nintendo. Entonces yo nunca pensé que desde el mundo en el que yo vivía iba a llegar acá en el 3. Pero de hecho la gente es muy amable. Llega uno, por ejemplo, yo estaba parado viendo ahí el 3 house de Nintendo y personas al lado mío me platicaban o me hablaban, me abordaban. ¿Qué te parece el juego? ¿Qué te parece estar viendo Miyamoto y eso? Me sorprendí de que esa comunidad de que les gusta hablar y platicar de esas experiencias. Sí, sí, me sorprendí de que en realidad como que te hace amigo de toda la gente en un instante. Lo que pasa es que como toda la gente que está ahí tiene el gusto similar por los videojuegos, como que se puede empezar una conversación con cualquier tema porque sabes que la otra persona va a saber qué responder. Sí, saben de lo que hablan. Exacto. Bueno, las impresiones completas de los juegos que jugamos en el primer día ya están en un checkpoint publicado en la página. Y también fuimos a la Sinfónica de Pokémon pero de eso no vamos a hablar acá porque eso queda para otro podcast. ¿Cómo se llamará ese podcast? No sé. Y un invitado sorpresa en esa Sinfónica. Ah, sí, estaba bueno. Así que ahí vamos a estar comentando mejor todo ese tema. ¿Algunas palabras al cierre? ¿Estamos terminando este segmento cortito? Nada, que espero seguir probando un montón de juegos más y espero jugar Zelda. Todo el mundo. Y para los niños que sueñan con ir al E3, cumplan sus sueños. Un bonito mensaje de un Nintendo para terminar estos. ¿Un arcoiris ahí? No, no, no tengo esa capacidad de decirlo. Pero imagínenselo. Imagínenselo. Oiga, muchas gracias y nos vemos entonces mañana de nuevo con otro GamerPills.